Música Éxito Soñera Pumbo Arrulfo Aguilar Este es tu éxito Vámonos Música Un éxito de mi padre José Rojo José Rojo El famoso Rujo Música Saluditos para Edith Peña Para su hermana Mayra Para mi amiga Chismita Integrantes del Club Oficial No más Música Música Grupo Chismita ¿Cómo se llama este tema, compadre? ¿A dónde está el grito? ¡Qué bonito! Sí, compadre, a continuación viene la frase que todo mundo ya se sabe, ¿me acompaña a decirla? ¿A qué bonito? ¿A qué bonito? Todos juntos, vamos Y tu partida fue El final de nuestra historia ¡Vámonos! Esa luz